Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. La comunidad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra habrán en buena música. Nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes y de poder decirles y recordarles una y otra vez que hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Alegrémonos de saber que tenemos la oportunidad de ir al Cielo, no porque somos buenos, sino muy bueno Dios. Gracias Padre del Cielo por este día precioso que nos regala, un día lindo. Uy, después de una noche oscura, un lindo amanecer. Aleluya, gloria a ti Padre Santo. Muchas gracias Padre. De verdad que estoy muy agradecido de lo que tú me regalas. Gracias Señor. También quiero agradecerle, gracias por mi esposa que está aquí. Bienvenida a don Isidra, pase adelante. ¿Cómo están queridos residentes de este programa de fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que podamos estar en comunión con el Señor a través de su palabra. Dios que nos habla y nosotros como sus hijos debemos escuchar su voz. El que habla cada uno de nuestros corazones. La voz del Señor es potente, la voz del Señor corre veloz. La voz del Señor, como nos dice un salmo hermosamente, el salmo 18, ¿verdad? La voz del Señor corre veloz. Y qué bueno que en estos tiempos y en estas oportunidades que tenemos a través del buen uso de las redes sociales podemos escuchar siempre la voz del Señor que está hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Así que nos disponemos. Este mes es un mes muy, como todos los meses, pero este mes tiene una connotación muy especial porque en este mes celebramos el mes de la Biblia, ¿verdad? Dios que se ha querido quedar con nosotros. Dios que nos habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Dios que tiene una palabra para cada día. Ese es el Dios del amor, de la bondad y de la misericordia. Él que no quiere que nadie se pierda, sino que todos entremos en el conocimiento de la verdad y nos salvemos. Por eso Él quiere que estemos fieles, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Cómo podemos nosotros tener ese pensamiento? ¿Cómo ni siquiera nos imaginamos? Ni siquiera nos animanamos en lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a compartir con ustedes porque nosotros necesitamos estar en ese pensamiento de Dios. Pensamiento de Dios. Que mis pensamientos sean los tuyos, Padre del cielo. Por favor, ayúdame. Ayúdame a entender y a comprender todo lo que Dios quiere para mí. Sí, instruirnos a usted. ¿A quiénes? A usted, a ustedes y a mí. Sí, Señor. ¿Cómo dice el libro de la sabiduría en el capítulo 9, versículo 13, 19? ¿Qué dice? Vamos a ver qué aprendemos de ese libro. Libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría. Ese libro no lo tiene todas las Biblias. Así que hay que darle gracias a Dios porque nosotros precisamente compartimos la palabra de Dios. Ya somos de la Biblia completa, ¿no? De la Biblia completa, sí, Señor. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? Designios de Dios. Aquí siempre decimos, a través de ese momento especial que el Señor nos regala para anunciar fiesta en el cielo, lo que ninguna mente pudo entender, ningún pensamiento, o sea, los pensamientos son tremendos. Miren lo que dice aquí, a ver si lo podemos recibir. Los pensamientos de los mortales son inseguros. Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesado el alma y el barro de que estamos hechos. Se entorpece el entendimiento. ¿Cómo? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos se entorpece el entendimiento. ¿Por qué no nos explica eso, Isidra, que a mí me encanta cómo lo haces? De leer en El Dios Habla Hoy, ¿verdad? Ah, bueno, a ver. Dice, ¿por qué? ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un peso para el alma, estando hecha de barro oprime la mente en la que bullen tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie puede conocer los planes, sino aquel a quien da sabiduría y sobre quien, desde el cielo, envía su santo espíritu. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. Fueron salvados gracias a ella. Palabra de Dios. Qué hermoso texto. Me hace pensar este texto cuando Nicodemo visita al Señor y el Señor le dice cuando, bueno, le habla que hay que nacer de nuevo y este Nicodemo no entiende, a pesar de que era un maestro de la ley y que sabía mucho, ¿no? Él no podía entender muchas cosas, pero entonces el Señor le dice, no entienden las cosas de la tierra. ¿Cómo van a entender las cosas del cielo? Por eso, para uno tener ese entendimiento, esa sabiduría que necesitamos para comprender un poquito, un poquito, porque es un poquito, las cosas de Dios son insondables y muy profundas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos tener? Pues, como nos dice, la gracia del Espíritu Santo, porque solo por la gracia y el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, es que no podemos nosotros tener ese poder, entender las cosas secretas de Dios, como nos lo decía también en la Semana del Señor, las cosas secretas de Dios. Solo el Señor nos las puede hacer entender y comprender. ¿Nosotros por nosotros mismos? Pues, no, porque somos tan seres tan limitados, pero el Señor nos da su gracia, su espíritu. Hay que ver lo que uno ponerse a escuchar a una persona, muchas veces muy sencilla, muy sencilla, en sus conocimientos intelectuales y todo eso, pero tiene una gran sabiduría que viene, le viene justamente a Dios que lo deja a uno, ¡guau! Sí, por eso, entonces, qué bueno que podamos nosotros saber y entender que tenemos, como nos dice la palabra, la mente de Dios, o sea, no somos cualquier cosa, tenemos la mente de Dios y eso tiene que ser para nosotros de gran alegría y gran satisfacción. Vamos a un tema y ya regresamos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera piñezado. Y hablando de sabiduría, vamos a... hay una oración hermosa aquí en el libro de sabiduría, capítulo 9, vamos a poner mucha atención porque necesitamos pedirle al Señor la sabiduría, la que viene de Él. Así que adelante, Alicón, este texto tan hermoso. Dice así, Dios de mis antepasados, oración para alcanzar la sabiduría, es el subtítulo que tiene el libro de la sabiduría, el capítulo 9. Dios de mis antepasados, Señor, Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, por tu palabra has hecho todas las cosas, que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda tu creación, para que gobierne al mundo con santidad y rectitud y administre justicia con recto corazón. Dame la sabiduría que reina junto a ti y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, de breve existencia, incapaz de entender la justicia y las leyes, incapaz de entender la justicia y las leyes. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que a ti viene. Nada vale si le falta la sabiduría que de ti viene. Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas, que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda tu creación, para que gobierne al mundo con santidad y rectitud y administre justicia con recto corazón. Dame la sabiduría que reina junto a ti y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, de breve existencia, incapaz de entender la justicia y las leyes. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que de ti viene. Tú me has escogido por rey de tu pueblo, por juez de tus hijos y tus hijas. Me ordenaste construir un templo en tu santo nombre y un altar en la ciudad en donde vives, semejante a la tienda sagrada que desde el comienzo preparaste. Contigo está la sabiduría que conoce en tus obras, que estabas presente cuando hicisteis el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. Envíala de tu santo cielo, envíala de tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, envíala desde tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mi trabajo, para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada. Ella, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con tu presencia en todas mis acciones y me protegerá con tu gloria. Mis obras serán entonces de tu agrado. Gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre. Y seré digno del trono de mi padre. Porque, ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Débil es la inteligencia de los hombres, falsas muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un peso para el alma. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente en la que bullen tantos pensamientos. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente en la que bullen tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra. Trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? ¿Quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie puede conocer tus planes sino aquel a quien da sabiduría y sobre quien desde el cielo envía tu santo espíritu. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. Fueron salvados gracias a ella. Palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Oración. Esto está en el capítulo 9 del libro de la sabiduría. Capítulo 9. Todo el capítulo 9 es esta oración. ¿Qué hace? ¿Quién hace esta oración? Pues el rey Salomón. Recuerde que cuando él lo nombraron rey, era muy joven, muy pequeño, y él pide a Dios, que es la petición, Dios le pide que le pida lo que quiera y el Salomón le pide a Dios sabiduría y esta es la oración que hace Salomón pidiendo al Señor sabiduría. Qué hermoso, pedirle al Señor que seamos sabios. La sabiduría es un don, un regalo grande dado por Dios. Pero tenés menos que pedírsela a Dios porque viene de Él. Él es el que nos da la sabiduría. Dios es de mis antepasados. Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas. Que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda la creación, para que gobierne el mundo con santidad y rectitud y administre justicia con recto corazón. O sea, todo una... Yo creo que bien pocos, bien pocos conocen esto y cómo pedir al Señor sabiduría. Para todo tenemos que pedir al Señor sabiduría. Yo a veces pienso que, por ejemplo, uno se lanza al matrimonio, que es algo tan delicado y tan sublime y tan de Dios, ¿verdad? Y cuando pedimos al Señor que nos dé sabiduría para nosotros llevar adelante una familia. Por eso nos lanzamos a esta empresa tan delicada, pero sin ningún conocimiento y menos a pedirle al Señor sabiduría para nosotros poder llevar a cabo la misión a la cual nos hemos encomendado. Igual cualquier otro tipo de servicio, de trabajo, de, bueno, lo que necesitamos. Recuerdo en este momento un médico muy famoso aquí de San Cristóbal que sus operaciones y los trabajos que él hacía eran de muchísimo éxito. Y un día otros médicos le preguntaron, mire, doctor Fulano, ¿qué es lo que usted hace para, ¿qué es lo que usted hace para que todas las operaciones nunca se infesten, los puntos, nunca esto, lo otro, lo otro? Y él dice, no, yo voy y me lavo las manos. Bueno, siempre así. No, yo voy y me lavo las manos. Resulta que un buen día ya estaba él enfermo, fuimos a visitarlo, fuimos con otra persona que también, pues, visitaba más enfermo y era muy amigo de ella, esta persona. Y entonces él contó que lo que él decía, lo que él decía, yo voy y me lavo las manos, era que iba, se lavaba las manos y con agua, pero pedía al Señor la gracia del Espíritu Santo y que le diera sabiduría para él realizar ese trabajo. Oye, de verdad que a mí nunca se me ha olvidado ni el nombre de ese médico famoso, ni también ese momento tan extraordinario. Yo me quedé así sorprendida, de verdad, que es pedir al Señor sabiduría para todo cuanto hagamos, no lanzarnos nosotros por nosotros mismos. No, 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 eso no es válido. Lo que sí es importante es que nosotros podamos, o sea, reconocer nuestra limitación, nuestra pequeñez, pero pedir al Señor de quien viene la sabiduría, sabiduría para que lo que hagamos, lo hagamos de la mejor forma posible y de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Por eso nosotros muchas veces llamamos, decimos, metemos la cabeza por aquí y se nos dan un trancaso, pero ¿por qué? Porque le hacemos las cosas sin pedir el auxilio del Señor. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. El capítulo 9 del libro de la sabiduría del 13 al 19 si lo lees en voz alta lo lees, lo relees Acuérdense de San Juan Pablo II que decía leer y releer la palabra de Dios ¿Cómo vas a aprender a orar? ¿Cómo vas a aprender a orar? Muchas personas nos preguntan a nosotros ¿Cómo hago yo para orar? Que a mí los pensamientos se me van a otro lado que no sé qué. Así nos han preguntado muchas veces. Por ahí estaba una señora llamada María que nos vino aquí a la radio precisamente preguntándonos ¿Cómo hago yo para orar? Yo quiero orar pero no puedo porque los pensamientos se me van para otro lado y le hice recordar la súplica que le hacemos en el rosario a la Virgen que esa sí sabe de cómo controlar la mente porque va al alma, al espíritu mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador y como le decimos virgen purísima y castísima antes del parto se nos humildes, mansos, castos en pensamientos, pensamientos palabras y obras luche con esa mente que la puede dominar porque tienes que dominarla entonces en el capítulo 9 del libro de sabiduría dice 13-19 desde el 13 al 19 leerlo y releerlo ¿Desde dónde? desde el 13 al 19 ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? es la pregunta de la inspiración que el Espíritu Santo dio al escritor sagrado este es un libro de Salomón ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos el barro que estamos hechos entorpece el entendimiento con dificultades conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está en nuestro alcance interrogación ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá los designios de si tú le ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu santo espíritu desde lo alto? ¿Enviando tu santo espíritu desde lo alto? ¿Enviando tu santo espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada Solo con esa sabiduría se salvaron Señor los que te agradaron los que te agradan los que te agradaron desde el principio ¿Qué tengo yo que hacer con este pensamiento? Tengo que tengo que conocer leer releer este texto ¿Cuál texto? Del libro de la sabiduría el capítulo 9 del 13 al 19 leerlo releerlo leerlo releerlo en voz alta hasta que se haga en mi alma y yo pueda decir en el embarazo de la palabra porque también necesito urgentemente estar embarazado sí varones que me están escuchando hombres que me están escuchando necesitamos estar embarazados mujeres que están escuchando que saben del embarazo sí embarazo embarazarnos de la palabra la palabra del Señor llegó a mi corazón mi vida transformó es un fuego que arranca esa oración ese momento esa inspiración cuando yo comienzo a tener experiencias con la palabra la palabra de Dios embarazar ¿por qué embarazar? porque precisamente te voy a dar a luz ¿y qué es lo que voy a dar a luz? ¿cómo voy a dar a luz? yo como hombre cuando de mi alma sale el perdón para una persona que me ha ofendido para esa persona que me hizo tanto daño y resulta que esa persona no sabe que me hizo daño ni siquiera ni se acuerda pues que me hizo daño pero yo ¿quién ¿quién salió perdiendo? pues yo porque esa persona hizo daño y ni cuenta se dio pero pero Espíritu Santo pero yo necesito ¿quién salió perjudicado? yo porque lloro y pienso y sufro y sufro y sufro y sufro y sufro porque no puedo romper con el pasado cuando yo puedo romper con el pasado perdonando a esa persona me hago libre del pasado y comienza para mí la esa después que se da luz a después que yo he perdonado con muchísimo dolor perdonado entonces ¿qué sucede? que comienzo a ser como la madre cuando tiene su niño ya muchos dolores y mucho sufrimiento y Dios mío Señor cuánto sufrimiento de la madre para tener un hijo y después que lo tiene ya tiene ya tiene o sea como dice el Señor en la Escritura ¿verdad? en el Evangelio que después la madre se le olvida o sea cuando nace el niño por la alegría del nacimiento se le olvidan los dolores de parto eso lo dice el Señor en el Evangelio y es así ¿verdad? es así me encanta haber compartido y estar compartiendo con ustedes este texto de sabiduría porque muchas veces aquí pues tenemos un eslogan en la radio ¿verdad? y es con ya voy a hacer referencia a ello ¿no? dice porque ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿quién puede imaginar lo que el Señor quiere? por eso el eslogan que les digo es pero como nos dice la Escritura Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera pensado Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera pensado estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu pues el Espíritu lo examina todo desde las cosas más profundas de Dios Dios el Espíritu conoce las cosas más profundas hasta las cosas Dios conoce por medio del Espíritu pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios por eso me encanta pensar que podemos pedir al Señor con toda tranquilidad sabiduría para todo para nuestro trabajo no pensemos únicamente que Dios actúa en nuestras vidas únicamente en la parte espiritual no Dios nos sabe y nos ha hecho a nosotros somos alma espíritu cuerpo verdad entonces también todo el trabajo lo que hagamos todo lo que sea ponerlo en las manos de Dios para que Dios actúe mis obras serán entonces de tu agrado gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono y seré digno del trono de mi padre porque que hombre conoce los planes de Dios quien puede inignar lo que el Señor quiere eso no lo podemos alcanzar desde nosotros mismos sino desde la sabiduría que viene de Dios por eso pidamos al Señor que seamos sabios como tenemos que nosotros entender entender comprender entender comprender cuando yo comienzo a tener una experiencia con la palabra de Dios por eso esos cantos no son no es un invento no son canciones son cantos para el Señor la palabra del Señor llegó a mi corazón la palabra del Señor mi vida transformó contigo está la sabiduría que conoce sus obras y está presente cuando hiciste el mundo ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos envíala desde tu santo cielo mándala desde tu trono glorioso para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada para que me acompañe en mi trabajo por eso una persona que siempre está unida y de la mano de Dios todo lo que hace es con sabiduría pero por qué porque tiene esa confianza se apuesta puesta en el Señor y pide al Señor sabiduría para que lo que está haciendo le salga bien envíala desde el santo cielo mándala desde el trono glorioso para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada ella que todo lo conoce y lo comprende me guiará con prudencia en todas mis acciones me guiará como con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con su gloria mis obras estarán entonces de tu agrado mis obras serán entonces de su agrado gobernarás a su pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre o sea pedir al Señor siempre y desde esta oración tan hermosa capítulo 9 del libro de la sabiduría pedir al Señor sabiduría para todos para los estudios cuando un estudiante una persona cuando un muchacho quiere hacer la voluntad Dios pide ora al Señor y le pide qué carrera escoger ya no está pensando en cómo cuál es la que da más dinero sino qué cuál Señor tú que conoces y me conoces cuál qué capacidades tengo yo y qué carreras debo escoger porque estoy diseñado oigan atención porque estoy diseñado por eso necesitamos leerlo y releer el Salmo 139 ¿por qué? para que tú entiendas que me estás escuchando en este momento tú señora que me estás escuchando papá que me estás escuchando estudiante que me está escuchando profesor que me estás escuchando doctor que me estás escuchando carpintero que me estás escuchando es contigo Sí, albañil, todas esas personas, todos esos profesionales que necesitamos para que el mundo sea ese mundo con grandes manifestaciones en su arte, en lo que Dios le ha inspirado. Bendito sea Dios por los profesionales de la medicina que llegaron a recibir su título y pudieron entender para qué los llamó el Señor. Enfermera que está ahí sabiendo que esa experiencia que el Señor le da es precisamente para ponerla en práctica, para poder ser como la madre Teresa, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias negándose a sí misma para poder llegar a la oportunidad de vivir. La alegría de dar a luz, dar a luz, pero no esa niña, la madre Teresa no tuvo niños, no tuvo hijos, pero dio a luz porque se negó a sí misma y contagió a muchas personas, muchas personas y hasta el extremo, como el Señor. Y entonces, ¿a qué llegó? Hacer la voluntad de Dios, a dar a luz la palabra de Dios. Por eso dice la oración en el versículo 10, envíala, envíala sabiduría, envíala desde tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso para que me acompañe en mi trabajo. En mi trabajo. Por eso les decíamos que la sabiduría no es únicamente pedir al Señor sabiduría para las cosas celestiales, sino en todo, en todo, porque necesitamos depender de Dios. Nosotros vamos con toda seguridad, si pedimos al Señor sabiduría, no nos vamos a equivocar. ¿Cómo nosotros pedir un joven, una joven dirección a Dios para cuando toma la decisión del matrimonio, que es algo tan sublime y tan delicado? Pedir al Señor que le dé la gracia realmente de que le acompañe con sabiduría para tomar esa decisión. En una carrera, en un trabajo, en lo que sea, pedir al Señor sabiduría. Nosotras, como amas de casa, pedir al Señor sabiduría para hacer de lo que tenemos que hacer, de nuestra tarea cotidiana, hacerlo todo con sabiduría. Por eso, qué bueno que podamos tener una gracia tan especial que nos viene de Dios, porque el resto no vamos a entender. Recordemos lo que pasó con Nicodemo y el Señor. Nicodemo fue a visitar al Señor, fue de noche, porque, claro, él era una persona tan importante y el Señor Jesús era una persona tan, que se juntaba con los pobres, con la gente, que no tenía ninguna importancia y todo eso. Entonces, por eso Nicodemo, que era un hombre muy sabio, un maestro de la ley, va de noche para que no se den cuenta que él va justamente a hablar con Jesús. Si tuviera un joven escuchándote a ti, decía, para que no me raye, porque buscar precisamente al carpintero, tenía que hacerlo de noche, un maestro de la ley como Nicodemo. Tenía que ir, porque sabía que ahí había algo muy bueno, pero no pudo entender en el razonamiento, porque es que, ay Dios mío, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Él le dice al Señor que, que cómo se hace para entrar en el reino de los cielos, y el Señor le dice, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo de arriba. Y él no podía entender, y él dijo, ay, es que tengo que volver al vientre de mi madre. Claro. No podía entender, y el Señor le dice, no entienden las cosas de la tierra, van a entender las cosas del cielo. No las podemos entender, sino es a partir de una experiencia espiritual. Por eso el hombre que se quede en el humano no puede entender las cosas del espíritu, para él son locuras, y solo las puede entender a partir de una experiencia espiritual. Por eso tenemos que buscar experiencia espiritual, buscar de Dios para ser guiados y conducidos por Dios. Y hoy que les dejamos, y nosotros somos los primeros que tomamos esta lección de hoy, ¿verdad? Saber que tenemos que pedir al Señor que nos envíe la sabiduría desde el cielo. Dios de mis padres, de mis antepasados, Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas, que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda la creación, para que gobierne el mundo con santidad y rectitud, y administre justicia con recto corazón. Dame sabiduría que reina junto a ti, y no me excluyas del número de tus hijos, porque sois tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, de breve existencia, incapaz de entender la justicia y las leyes. O sea, pedir al Señor siempre y en todo momento que nos dé la gracia y la sabiduría para nosotros hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Atención, atención, este matrimonio precioso que nos encontramos nosotros, precisamente para poder decirle que les íbamos a saludar en esta manifestación que el Señor nos regala. Yoli Pernía y su esposo me están escuchando en este momento. Bueno, si me están escuchando, bendito sea Dios. Podemos, nos pueden ver, tomen nota para que pasen a su familia, a sus seres queridos, a las personas que nos están, nos ven, nos pueden ver. En tiempo real, ¿no? En tiempo real, sí. www.radionatividattv.com Eso nos pueden por ahí ver todos los días a las 8 de la mañana. ¿Por qué queremos esto? Porque nosotros estamos sorprendidos del alcance. Cuando el Señor habló de las redes y dijo algo muy bueno en el Evangelio. Ustedes harán cosas aún mayores que las mías. Eso es imposible. Eso es imposible hacer las cosas mayores que las mías. Señor Jesús, pero tú te estabas refiriendo a las redes que iban a venir. Tú te estabas refiriendo a radionatividad que iban a hacer. Radionatividad, y por eso le damos gloria a Dios por radionatividad, por sus benefactores, que Dios les bendiga, les guarde, y por todos los que tienen que, imagínense, saludo con mucho cariño al ingeniero Nelson, a todos los que tienen que ver con la experiencia hermosa del Señor, de hacer que esta señal llegue al mundo. Aleluya, gloria a Dios, porque todo lo que el Señor nos permite, y sobre todo en la radio, que usted puede tener sus audífonos con su teléfono y puede verla, oírla, oír esta manifestación que el Señor nos quiere dar. ¿A quiénes están enseñando el Señor? Ali y Isidre son los primeros que aprenden. Uy, Dios mío, cuántas cosas. Como dijo el Papa San Juan Pablo II. Ajá, ¿qué dijo? Dándose, recibe. Dándose, recibe. ¿Quién dijo eso? El Papa San Juan Pablo II. Dándose, recibe. Bueno, Ali, se nos acabó el tiempo. Ah, sí, así es la cosa. Le damos gracias al Señor por habernos dado esta oportunidad. Ya está haciendo, está firmándonos ahí este. Gracias, Señor. Abraham, Dios lo bendiga. La oportunidad que el Señor nos da de poder llevar el mensaje del Señor. Y así será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidemos al Señor que Él nos bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por todas las personas que nos ven en Magdalena, Colón en Magdalena, a toda la gente, a la gente de La Grita. Ay, Dios mío, Señor, tantas personas bellas y lindas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire, señores, vamos a pedirle al Señor un momentico a todos los productores de la radio que nosotros podamos orar. A ustedes que oran con el rosario, pidamos en ese rosario que el Espíritu Santo se manifieste para que ese trabajo que se va a hacer de la radio... La noche de luz. La noche de luz. La luz. ¿Para quién es la noche de luz? Para todos los asistentes, toda esa gente que va a venir y va a estar aquí en vivo y en directo, en ese escenario, para que nosotros tengamos un solo corazón, un solo pensamiento, una sola manifestación del Espíritu Santo, que es el único que nos hace entender, comprender, el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa manifestación del Espíritu Santo. Padre de la Gloria, te suplicamos que envíes su Santo Espíritu a todas las personas para que podamos estar en esa comunicación con el rosario, pidiéndole a la Virgen esa manifestación del Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidre Abraham en buena música. Nos vamos escuchando con muchísima alegría y viendo todo lo que el Señor quiere mostrarnos a través de www.radionatividattv.com. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo